Hola, hola chicas, soy Sarai y seguimos probando productos nuevos de los que nos mandó mi amiga Liz Y en esta ocasión vamos a probar esta chulada que me encanta, su empaque en forma de botellita dorada Es un concealer, es un iluminador chicas, super lindo, dice de la marca Godes Y pues bueno, aquí en la parte de abajo también les grabé la numeración Y pues bueno, por si les interesa y lo quieren buscar, a ver si aún está en el mercado Pues bueno chicas, la verdad es que está super super chulo y me encantó chicas Al principio creí que era un labial, pero no, es un iluminador Me encantó chicas, es que deja un acabado tan luminoso, tan bonito No, no sé, es como cremosito, me encantó chicas Nunca había tenido un iluminador así en barra y me encantó Es super buena la pigmentación y créanme que estos dos productos que estoy probando en este video No puedo parar de usarlos, me encantan, son de mis favoritos chicas Y créanme que tengo otros iluminadores que probar, pero estos me encantan chicas Vamos a estar probando también el polvo de hadas Que, ay chicas, es hermoso, es divino, divino este polvito de hadas Me lo estoy aplicando pues aquí, de mis hombros De mi pecho, ay no sé chicas, es super super lindo, no sé, me encanta Espero que se pueda apreciar en el video porque la verdad yo estaba super feliz Y estos dos productos no puedo parar de usarlos, me encantaron Super super buenos y los recomiendo Si te gustó este video regálame un super super like, suscríbete, comenta Voy a estar subiendo mini videos, mini reseñas Y al final les voy a subir el tutorial de todo, todo el maquillaje que me hice ese día Porque me encantó chicas y todo, todo se los grabé Y pues bueno, nos vemos en un próximo video, bye bye Hola, hola, chicas y chicas, y con patrón, me gustan, yo sé, saray Gracias por ver el video